Thank you. Claudio, ¿cómo anda maestro? ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, tranquilo. Dos goles. Sí, importante para mí el hecho de los dos goles, pero más importante que Argentina haya clasificado, que hayamos ganado este partido. Un minuto, Diego, permíteme un minuto. Diego, 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 Diego. Vení un segundo, ahí está. Ahí está. A ver, vení acá, vení acá. Vení con canija acá. Vení un segundo con canija acá. Acá están los dos, acá están los dos. Un beso, perfecto. Magnífico. Bueno, te decía, ¿tenés el dedo en carne viva? No, lo tengo. Se me pasó la infiltración, entonces ahora me duele. ¿Puedo decirte algo? Yo me siento, vos sabés que yo me siento muy feliz por lo que te pasó hoy. Muy feliz. Yo te agradezco mucho. Yo me siento diez veces más feliz de lo que te sentimos por mí que este señor que yo tengo al lado haya hecho dos goles y haya jugado de la manera que lo hizo. Porque él sabe todo lo que yo le decía y vos sabés lo que yo le decía antes del Mundial y hoy lo confirmó. Hoy está vivo y es amigo mío. Nadie tenía dudas de que ustedes eran un equipo maduro. Hoy lo demostraron. Sí, seguramente. A pesar de que nos hicieron un gol, el equipo supo reaccionar. Y nada, dimos el resultado, dimos vuelta el resultado en el primer tiempo. Después manejamos el partido. Y bueno, lo importante es que Argentina haya ganado. Más allá de todos los goles míos. Diego, hubo algunas cosas tuyas geniales. Lo de genial es este monstruo que dio. No hables de él, hablo un poquito de vos también. Déjame disfrutarlo a él. Déjame disfrutarlo a él. Te rompiste hoy, ¿eh? Corrí mucho, corrí mucho. Pero yo creo que todos los argentinos tienen que estar orgullosos de este equipo porque llevamos la camiseta en el corazón. Cuando nos tocaron el amor propio, salimos a jugar y salimos a demostrarle a los argentinos que estábamos bien. Que el gol de Nigeria o las patadas de Nigeria no nos podían frenar en este Mundial. Gracias a los dos. Gracias. Chau.